¿Ya sé qué van? No, todo bien no. Bien, bienvenido. Bienvenido a un nuevo video. Hoy nos hemos venido por acá para las cosas del río Paz. Hemos venido a vernos. Mirá, ¿no? ¿Qué es el de Caracol? Mirá, mi papá. Todo el día, mi papá. Mirá, mi papá. Tienen vida, decimos. Tienen vida, todo el día. Ay, sobra bien. Las chicas se han venido para las pozas del río Paz. ¿Y qué es lo que buscan, muchachas? ¿Una qué, Lili? Una lumbriz. Yo vi que dije, una lumbriz. La señora camarora, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Ustedes emocionan al ver a las lumbriz? Cuando es su larga, larga, cuesta. No tengo emoción. ¿Pero se emocionan para bien o para mal? Para mal. Sí, nunca va a ser para mal. Ay, nunca va a ser para mal usted. Ay, ¿y cómo la agarran? Depende, depende. Depende, dijo Pepito. ¿Qué es lo que buscan? Sí, sí, sí. La gana con una, la gana con una, la gana con una. Sí, sí. No le podemos agarrar las colores, una y si me la agarran las colores. ¿Con la gana? Sí, sí. Con las dos. Con las dos. ¿Ustedes usan una mano y la otra, si es necesario? Sí, 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 es necesario. Y se puede usar con la dos. No, le gustan otra cosa también. Ay, ¿qué es la otra cosa? No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. Ya le ponemos el fin de agarrar. No, no, no. Para que no se les vaya. Para que no se les vaya. Para que no se les vaya. Ay, ya. No, no. Si miras que recata en la agua, así está bien, bien helada. Y me debajo, aquí hay un poquito del hielo, vamos. Me parece que estamos lleno de ahí. ¿Cómo se llama el lugar más frío? ¿Cómo se llama? Yo vi en Santa CROPA. Ah, vos decís Alaska. Alasca. 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 ¿De si es el polo norte? Y por honor de que me coje a un amigo de Santa Claus y una invitación del regalo ya para Navidad hoy. No quiero de que le traiga el regalo. ¿Qué quisieras por tu regalo, Navidad? No, hombre. Especialmente, mexicano, que me traiga el burro. Ay, el burro de los mexicanos. Algo, algo. Sí, todo con cuadritos aquí, que brotas así, todo rico. O sea que usted quiere un atleta. Un atleta, más que todo. Ay, y mexicano, Nayeli quiere un atleta mexicano. O sea que a usted le gustan los hombres. Bien, bien, saludable, dice la gente. ¿Será que el cuerpo define a una persona si es saludable o no? No. ¿Verdad que quizás no? Ah, Santa, también quiero que sea bueno. Uy. Yo prefiero los hombres, algo sencillos. ¿A vos te gustan los flaquillos? Yo me gustan los flaquillos. No sé, no sé, no sé. No sé, es solamente atracción peligrosa a los flacos. ¿Por? Es que porque los flacos no, hombre. ¿Por? Esos flacos. Porque tienen unos grandes brazos. Tienes grandes brazos. Los gorditos, pues. Los gorditos, pues. Los gorditos, pues. Los gorditos tienen unos agradables de todas, pero como... Para los gustos de los colores, pues. No. Los gorditos están llenos de amor, dicen por hoy. Ya. Ya. No. 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 más en lo principal y una cosa que vibra a un bajo de tipo un volado que vibra es que se le faltó a usted a mencionar verdad ayer no en serio sinceramente lo que yo más quisiera pero y si no tienes casa entonces lo necesaria es una casa vos te casaría con mexicanos hay diferentes el habanero es el más pico ese chile bien picoso yo comí una vez pero nombre la boca te quedan bien si se encuentra tal vez no acá en la zona exactamente de nosotros pero así más para allá no se encuentra y todo eso yo creo que lo principal en estos momentos en mi altura de la vida en mi situación yo creo que sí lo principal primero necesito el terreno mire obviamente que el primero es el terreno porque si no tienes terreno no vas a tener casa después si dios me lo permite algún día voy a llegar a ser mi casita mi casita no pido una casa de lujo porque no me gustan las casas así exageradamente grande eso sí sino que la base o sea estamos hablando de 24 hijos así es que si usted quiere mire y sabe ahí los candidatos para querer hacer esposa a liliana quiere 24 hijos entonces necesitas venir bien fortachón para venir a pegar 24 hijos sí porque va a terminar exhausta pobrecita pues sí hay que disfrutar de la seguridad pues sí la máquina dice la gente por ahí va mientras la máquina funcione y todo eso hay que estás joven verdad vos Lili va y todo lo que termine en vida y usted cuánto cuántos años 100 ah ya le iba a decir niña usted menor de edad le iba a decir yo pensé que tenía más no yo pensé que tenía unos 20 algo así es bien engañosa otra una señora dicen que decía cuando le preguntaba de este cuántos años tiene niña juanita decía yo tengo 15 dice y mi hija tiene 16 decía la vida y ya tenía 85 años y esa espalda Lili le está mostrando las espaldas la Lili a ver qué quiere que nos quiere enseñar por las espaldas es que vieras que lumbris más fea la que estaba ahí pero se me enterró no es así o le gusta enterrarse pues pues sí por eso es bien raro que vieras que feo yo pensé que el tostadito se la estaba comiendo devora mi tostadito no es así